¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Vamos ahora a la primera lección, estamos listos para el primer estudio bíblico. Recuerden que son tres estudios bíblicos que disfrutamos acá en los matutinos. Vamos al primero, Deuteronomio capítulo 15, estaremos estudiando desde el versículo 1 hasta el final, el 23. Repito, Deuteronomio capítulo 15, completo. Ok, hoy estaremos viendo cosas muy interesantes, entre ellas el año de la remisión. También veremos préstamos a los pobres. Entonces, nos encontraremos también con leyes sobre los esclavos y culminaremos con consagración de los primogénitos machos. Vamos a darnos un verdadero banquete, mucha atención a lo que Dios nos va a hablar. Estaremos oyendo cosas muy interesantes en este tema de hoy. Maher Vance nos da lectura a la palabra de Dios. Y leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cada siete años harás remisión. Y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo en préstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es fregonada la remisión de Jehová. Del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviera tuyo, lo perdonará tu mano. Para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que tú emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra, por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Ahora, oremos al Señor, Padre Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias oh Dios por tu palabra, te pedimos oh Dios que tú nos des el consejo oportuno, usa los labros de mi padre, el doctor Puerta, para darnos Dios mío una palabra revelada, un consejo, una aplicación práctica que nos sirva no solamente a nosotros aquí, sino también al cielote, a los que oyen Dios a través de las diferentes emisoras. Queremos oír voz de Dios y no de hombre, en el nombre de Jesús de Nazaret lo pedimos, amén y amén. Estamos leyendo en Deuteronomio capítulo 15, donde habla acerca del año de la remisión, es un año donde se le ordena a Israel perdonar toda deuda, y si usted tiene un esclavo lo va a poner en libertad, cada siete años borrón y cuenta nueva, oigan eso, algunas personas sanganos, comienzan entonces a atrasarse en los pagos, y atrasarse en los pagos porque ya faltan dos años para el año de remisión, donde me van a perdonar la deuda. Hermano, Dios está viendo todo, con Dios no se juega. Mire como dice el versículo 1, dice, cada siete años harás remisión, y esta es la manera de la remisión, perdonará a su deudor todo aquel que hizo en préstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo, no lo demandará más a su prójimo, o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Se anuncia la remisión cada siete años, siete, catorce, veintiuno, veintiocho, y por ahí nos vamos, cada siete años, año de perdón, año de remisión, donde si usted me debía diez chivos, usted está perdonado, ya no me debe los diez chivos, yo le perdono los diez chivos que usted me debía, seguro que no le voy a prestar más por pícaro, porque usted por la remisión quedó libre de la deuda, pero me quedó el asunto en la cabeza, que usted me quitó mis siete chivos, usted me quitó siete chivos y no me los pagó, porque cayó en suerte, llegó la remisión y usted no me pagó mis chivos. Versículo tres, oigan esto, del extranjero demandarás el reintegro, el reintegro, si hay extranjeros en nuestra, colombiano, aquí está un colombiano, yo le fijé cinco gallinas, me pagó dos, faltan tres por pagar, llegó el año de la remisión, y él dice, hermano, hermano Puerta, es año de remisión, sí, pero tú no eres, no eres de la congregación, tú no eres del pueblo de Dios, tú eres extranjero, tú me pagas mis dos gallinas que me debes, porque a ti no te, no te, no te protege, esa ley, esa ley no te cubre a ti, tú tienes que pagarme mis dos gallinas, hermano, y como usted le perdonó a Maher, usted le perdonó a Maher, siete chivos, que valen más que las gallinas, sí, pero es que él es del pueblo de Dios, y hay una excepción para el pueblo de Dios, del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviera es tuyo, lo perdonará tu mano, no le vas a cobrar, él está protegido, hoy le toca a él, mañana puede ser que te toque a ti, porque las riquezas vuelan, se fuman, las riquezas son inciertas, usted puede tener mucho hoy, y mañana no tiene nada, por lo tanto, así como tú haces con ellos, así se hará contigo, en el día de mañana, mi último versículo, es el número cuatro, para que así no haya en medio de ti, bendigo, todo esto es, amados hermanos, para equiparar, para que todos más o menos seamos iguales, si yo tengo dos túnicas, y usted no tiene, pues le voy a dar una al que no tiene, el hermano Arón va saliendo para el polo sur, ah yo tengo por allá, una, tengo por allá, una, unas franelas de esas, pero que son de, del frío hermano, esto me lo traen de Bolivia, y me hacen aquí también, pero con tela, ese, se siente uno caliente, como que estuviera en un horno, le dije, para que vayas ensayando, ponte esta, es tuya, y mañana te doy al resto, para que estés bien equipado, para llegar al polo sur, envuelto como una yaca, bendito sea el nombre del Señor, dice así, para que así no haya mendigo, de en medio de ti, porque Jehová te bendecirá, con abundancia, en la tierra, que Jehová tu Dios, te da por heredad, para que la tome, en posesión, Dios no quiere, mis amados hermanos, que hayan entre nosotros, mendigo, es por eso, que tenemos la cesta de amor, en la cesta de amor, nosotros llenamos, dos cestas grandes, en todas las misiones, se llenan, dos cestas grandes, a quien le vamos a dar, esas cestas grandes, a los necesitados, y con una cesta de esas, amados hermanos, tiene para muchos días, bendito el nombre del Señor, si hay varios necesitados, repartimos las cestas, entre los necesitados, porque el Señor, no quiere, que nuestros hermanos, anden pidiendo, anden bendigando, si yo tengo, suficiente para comer, tengo que compadecerme, de mi hermano, que no tiene, yo no puedo, cerrar los ojos, dar la espalda, y hacerme el vistagorda, como que no hay necesidad, a mi lado, yo tengo que, auxiliarlo, yo tengo que, ampararlo, yo tengo que, ayudarlo, yo tengo que, suplirle, para que él, no ande pidiendo, en la calle, que se puede pensar, si nosotros, aquí en el barrio, tenemos abundancia, porque Dios, nos ha dado, y un hermanito, sale de aquí, a la alcaldía, a pedirle, que por favor, le den, que sus hijitos, y con una Biblia, en la mano, la Biblia, en la mano izquierda, y con la derecha, pidiendo, como se vería eso, le voy a preguntar, a un hermano avispado, aquí está el hermano Egar, hermano Egar, como se vería, nosotros, aquí, con abundancia, bien bonito, mira como anda Maher, parece un rabino, como se vería eso, hermano Egar, nosotros, con los cachetotes, gordotes, como unos conejos, y una hermanita, por ahí, flaquita, quedó viuda, y se va, donde la alcaldía, pedirle a Rafaelito, que le dé para hacer un mercadito, en esta mano, la Biblia, y en la otra, su necesidad, hermano Egar, como se vería eso, oye, eso sería, algo que dejaría, mucho que decir, de los cristianos, porque, si nosotros, tomamos, la enseñanza bíblica, cuando comenzó, la iglesia primitiva, una de las cosas, que le llamaba la atención, era que la gente, vendía sus propiedades, y traía el dinero, a los pies de los apóstoles, y ellos lo repartían, a cada uno, según su necesidad, de tal manera, que el que tenía mucho, no le sobraba, y el que tenía poco, no le faltaba, ese es el propósito de Dios, que entre nosotros, haya abundancia, Él quiere bendecirnos, y que esa abundancia, no solamente sea, para acaparar nosotros, esto para mí, aquello para mí, y si queda algo, guárdemelo, para más tarde, no, vamos a compartir, porque, el que da al pobre, a Jehová presta, Amén, Hermano, una cosa, es decirlo, y otra cosa, es hacerlo, mi hermano, Egararia, acaba de regresar, de una gira, por el bloque, de países, sudamericanos, regresó de la gira, y le cayó encima, amados hermanos, a Anaco, de Anaco, pasó a Valle de la Pascua, de Valle de la Pascua, le cayó encima, a Calabozo, de Calabozo, se fue hasta Amazon, a la zona indígena, en la frontera, con Colombia, y Brasil, de allá, cayó en Achagua, y de Achagua, anoche, me aterrizó, en la casa pastoral, hermano, me trae los diezmos, de todo lo que Dios, le dio, en esa gira, hermano, puerta, aquí está, yo traigo aquí esto, esto es lo que Dios me dio, y yo traigo por aquí, oye hermano, una cosa es decirlo, y otra cosa es hacerlo, cuando se iba a imaginar, nuestro hermano, Egararia, cuando te ibas a imaginar, tú cielito, que esto que está explicando, el siervo del Señor, lo está poniendo en práctica, no crees tú, maelito, que esos diezmos, esas ofrendas, esas primicias, todo eso sirve, para suplir, las necesidades, para que haya abundancia, en la casa pastoral, y para que esa hermanita, viuda, no sea una carga, para el alcalde, Rafaelito, hermano, ayúdeme, que los muchachitos, mire como están los tripones, con la cabeza grandota, como unos marcianos, lo único, que le han crecido, son las orejas, como unos elefantes, mire como tengo, los muchachitos, los ustedes andan descalzos, Rafaelito, ayúdeme, tú no crees, que esas ofrendas, esos diezmos, esas primicias, sirven, para que nuestra hermanita, ande dignamente, y que sus hijitos, estudien, como los hijos, de cualquier otro hermano, ¿no te parece, Maher? Sí, papá, me parece, muy bien, y que eso, sirva de testimonio, a la gente, a los inconversos, que somos una familia, y que, de lo que Dios nos da, de eso, nosotros también, compartimos, con los pobres, tú crees, que es coincidencia, le voy a preguntar, Saturnino, que es súper avispado, vamos a ver, hermano Saturnino, de Jesús Morillo, Saturnino, es como, como el gran, alcalde general, de allá de, de Kibor, Kibor, ese es como el alcalde vitalicio, los alcaldes, pasan de largo, y ahí queda, Saturnino, sentado, en su santo trono, en un tremendo, utacón, hermano, hermano Saturnino, supongamos, que allá en la misión suya, ahí, ya no es una viuda, sino, un viejito, los hijos, lo abandonaron, pero él es creyente, y el viejito, se quedó, pero mire, sin nada, sin nada, sin nada, cree usted, que ese, ese viejecito, tiene que ir a pedirle, al alcalde, o será que nosotros, como iglesia, como cuerpo, de Jesucristo, podemos suplir, su necesidad, hasta que el Señor, se lo lleve, a su presencia, que me dice usted, hermano Saturnino, eso es verdad, hermano Puerta, porque, para eso estamos, según la palabra, el Señor nos enseña, que tenemos que, acordarnos, de los pobres, y hay una gran promesa, ahí, que todos sabemos, que bienaventurado, el que piensa, en el pobre, porque, en el día malo, lo librará Jehová, y el que da, al pobre, o el que, así, el que da al pobre, a Jehová, le está prestando, y el bien que ha hecho, Dios se lo volverá a pagar, es nuestro deber, y como familia de Dios, considero, hermano Puerta, que, nosotros tenemos, que, demostrar, el amor, el amor, no es palabra, el amor, es obras, porque, también dice la Biblia, que si, uno ve al hermano, teniendo necesidad, y cierra, contraer su corazón, como mora, el amor, de Dios, en esa persona, o sea, como usted decía, Mano Puerta, es muy fácil decirlo, pero, caramba, del dicho, al hecho, por allí, hay mucho trecho, eso está, en San Román, 3, 24, y, nosotros, si, si nosotros, no apuntamos, hacia la palabra, y no hacemos, lo que Dios manda, pues, entonces, prácticamente, todo se vuelve, como dice, Pablo, a los corintios, que si, nosotros hablamos, bueno, palabras humanas, una sabiduría técnica, bien trazada la palabra, y, y hasta hablamos lenguas angelicales, todo eso, puede suceder, pero, si no tenemos amor, asunto, se convierte en pura bulla, puro paca paca, pura, como un barril, que le dan por la barriga, y pum, pero, más nada, si, señor, amén, que toda la gloria sea, para el Señor, hermanos, no hay casualidades, Dios tiene, todo, todo, todo bajo control, cuando, anoche, nuestro hermano, se presenta, y trae su, trae su ofrenda, hermano, puerta, Dios me bendijo, hice esta gira, mire, aquí tiene, hermano, eso, oye, que Dios te bendiga, vale, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, esa es la forma, hermano, de bendecir, por un lado viene el trayendo, y por otro lado viene en diez, con necesidades, de manera que somos como un alcabala, por donde se entra, y se sale, pero nadie se va con las manos vacías, nadie se va avergonzado, nadie se va triste, ayer tarde, dos de los obreros que están con nosotros, a uno le explotó el teléfono, y al otro se le quemó, dos telefonitos ayer, y ellos vienen, a donde van a ir, ellos van precisamente, a la administración, hermanito, mire, me quedé sin teléfono, y yo tengo que comunicarme, yo tengo que atender, cuando me llaman, hermanito, como hago, lo que mejor que podemos hacer, es comprar otro, por un lado entra, hermano, y por otro lado se va, pero la bendición, está circulando, la bendición, está circulando, tanto se alegra, el que recibe su telefonito, el reemplazo del telefonito, que se le quemó, y el otro que se le explotó, tanto se alegra, el que recibe el telefonito, como el hermano, que trae esa ofrenda, para las necesidades, de los santos, ¿cuántos dicen, Gloria a Dios? Es en la sabiduría, de Dios, amados hermanos, por aquí se entra, y por aquí se sale, pero queda la alegría, queda el gozo, en medio del pueblo, del Señor, esto de la remisión, es tremendo, mis amados hermanos, porque, Dios no quería, que eternamente, y para siempre, estuviera, el pobrecito, hombre endeudado, esto deberíamos aplicárselo, al Fondo Monetario Internacional, que tiene, a las naciones, guindando por aquí, cada vez más, más intereses, y nos tienen guindados, como las iguanas, así que el Señor, reprenda al diablo, esto deberíamos aplicárselo, al Fondo Monetario Internacional, decirle, oye manito, llegó el año de la remisión, hasta cuando no van a estar ustedes, apretando el cuello, que no nos dejan respirar, hasta cuando mi hermano, ya basta de esa cosa, cuantos años de remisión, habrán pasado, desde que han endeudado, a los pobrecitos países, y los pobrecitos países, no tienen como salir, de la deuda eterna, ya no es deuda externa, sino deuda eterna, y no estoy hablando de política, guárdeme el Señor, de eso no nos corresponde, pero nosotros estamos pensando, que bueno es Dios, que Él no quiere que en su pueblo, haya esa deuda eterna, Él no quiere que haya eso, Él quiere que haya en nosotros, un espíritu de perdón, un espíritu de misericordia, un espíritu de amor, hasta aquí me corresponde, y aquí los dejo en el nombre del Señor, ahora los voy a pasar a las manos del Señor, y de mi hijo, el gran Maulón, ¡yeah! 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 continúa diciendo el versículo 5, dice, si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos, que yo te ordeno hoy, viene del versículo 4, Jehová te bendecirá con abundancia, en la tierra que Jehová tu Dios te da, es una bendición condicionada, ¿a qué? a la obediencia a la palabra de Dios, es una bendición condicionada, a guardar y cumplir fielmente, dice, si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos, allí radica la bendición, la prosperidad, en guardar y cumplir todo lo que el Señor nos ordena, el Señor Jesucristo dijo en su mensaje, dijo una parábola, dijo, si alguno oyere y atendiere este mensaje, le compararé a un hombre sabio, que edificó su casa sobre la roca, vinieron vientos, vinieron tempestades, y la casa no cayó, porque estaba edificada sobre la roca, ¿dónde tiene usted su edificación? ¿dónde están los fundamentos de su fe? ¿dónde está edificada su vida, su familia? ¿dónde está edificado su negocio? ¿usted quiere que Dios le prospere? ¿usted quiere que su negocio prospere, sea bendecido, quiere tener buenas ventas? Bueno, tiene que oír atentamente, fielmente, y cumplir con los mandamientos que el Señor nos da. Sus mandamientos no son duros, sus mandamientos no son algo allá del otro mundo, no, oír y obedecer a la palabra de Dios. Es sencillo la palabra de Dios, hasta un niño puede guardar y obedecer, para que te vaya bien, dice la Biblia, que el Señor te bendecirá, te dará abundancia en la tierra que vas a tomar en posesión, pero tienes que guardar y cumplir todos los mandamientos que el Señor nos da hoy. Y dice el versículo 6, Ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio de muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Fíjate como el Señor nos bendice, el Señor te bendice, hay una promesa de bendición, de tal forma que tú no tienes que andar por allí pidiendo prestado, pidiendo por ahí, pasando trabajo, no, tú serás más bien bendición. El Señor le prometió a Abraham, le dijo, serás bendición, esa promesa es para usted y para mí, donde quiera que usted llegue habrá bendición, pero hay que guardar y cumplir los mandamientos del Señor, hay que guardar y cumplir las ordenanzas del Señor, hay que ser obediente a lo que Dios nos da. Prestarás tú a muchas naciones bendiciones de la obediencia, el ser obediente a Dios, el oír atentamente el consejo de Dios, el oír y guardar las palabras de Dios, Dios te traerá sobre ti esta bendición, que tú más bien prestarás, tú tendrás para darle a otros, tú tendrás para repartir a otros palabra de Dios, tú tendrás para repartir a otros de los bienes que Dios te da, y tú no tendrás necesidad de tomar prestado. Hoy en día hay una gran bendición saliendo desde un punto insignificante, una ciudad, una ciudad pequeña donde ni siquiera aterrizan los aviones, pero estamos cubriendo la tierra, desde acá está saliendo la señal de la bendición, estos matutinos, la palabra de Dios está saliendo desde acá para toda la tierra, y sin deberle un medio a nadie, y la gloria se la damos a Dios. ¡Gloria a Dios, gloria 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 a Dios! No hemos tenido que escribirle una cartica al alcalde, al gobernador, ni al presidente, mire, denme para comprar una cámara, no, de lo que Dios nos da, y eso nos lo da en abundancia, en eso sembramos, y hoy por hoy, esta señal de la televisora está dándole la vuelta al mundo a través de internet, y pronto papá en los satélites saliendo la voz de Dios, porque la palabra de Dios se cumple, y aquí tratamos de hacer lo que el Señor nos ordena, predicar la palabra, dar la palabra, y usted es bienaventurado que oye la palabra, pero quiere usted tener bendición en su vida, hay que atender el consejo, hay que ponerlo en práctica, mire, el presidente decía, lo oí, dijo una vez, hagan como los evangélicos, que vendiendo hallacas y pastelitos, ellos construyen los templos, el Señor nos da bendición, las hallacas que los hermanos hacen son las mejores hallacas, los pastelitos que los hermanos hacen son los mejores pastelitos, ¿por qué? porque hay bendición, y con eso sostenemos, el Señor sostiene su obra, con eso avanzamos, con eso, con esa ofrenda misionera, hay más de 100 misioneros venezolanos, llevando la palabra de Dios a otras naciones, sin pedirle un medio al banco, sin pedirle nada a nadie, sin deberle nada a nadie, y toda la gloria se la damos a Dios, porque la palabra de Dios se cumple, aquí está el cielito, y aquí hay bendición, ahí tenemos la tawarita en la puerta, cuando entra el cielito se come la empanada, cuando sale se come tres, se come tres, y ahí está, ahí está un tawala para testimonio, de que con nuestras manos trabajamos, y el Señor bendice y prospera, dice, termina diciendo, tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio, el Señor es nuestro libertador, el Señor solamente, a Él solamente servimos, y a Él solamente adoramos, y desde aquí estamos dominando a las naciones, con la palabra de Dios, desde acá está saliendo, la palabra de Dios para todas las naciones, que la paz del Señor sea contigo, que Dios te bendiga en esta mañana. ¡Bien! ¡Gloria a Dios! 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 A las cuatro de la mañana, están los tagualitas haciendo empanadas, para venderle empanadas al cielito. ¿Cómo te parece esa broma, Miguel? ¿Qué pasó? ¿Cómo te parece eso, hermano Davi Abello? ¡Gloria a Dios! Bueno, es una gran bendición, tenemos la promesa de Dios, que todo lo que nosotros hagamos con nuestras manos, va a tener la bendición de Dios. Amén. Una bendición muy grande. Tengo entendido que tú comenzaste ayer en Santiago de Chile, vendiendo unas cosas, ¿qué era lo que vendías? Que te fue de mucha bendición, tú me contaste. Sí, cuando llegamos allá, bueno, una de las cosas que vimos que se hacía, era algo que llaman sopa y pilla. Sopa y pilla, son como una arepita, pero esto es de masa de harina de trigo. Eso se come mucho allá, por el tema del invierno, para el frío, entonces la gente le agrega un poco de picante, y eso, eso se gusta mucho. Nosotros vimos que eso era lo que se vendía, y comenzamos a hacer con dos hermanitas, vamos a hacer, y montamos un carrito, lo llevábamos, y nos pusimos a vender, y eso fue de gran bendición, nos ayudó mucho en los primeros días. ¿Cómo te veían los demás pastores cuando el pastor venezolano, el misionero venezolano de un país tan rico vendiendo esa broma? ¿Cómo te veían ellos? La gente decía, tanto petróleo que hay en Venezuela. No, la gente, al principio, usted sabe que mucha gente cree que no, ese es pastor, ese no puede hacer nada, ese no puede barrer el templo, no puede, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con nuestras manos, y porque sabemos esa promesa que cuando nosotros trabajamos, Dios bendice la obra de nuestras manos, unas manos diligentes, dice la Biblia, que enriquece, pero la mano negligente, dice también que empobrece. ¡Gloria a Dios! 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 Esta es una de las enseñanzas que nos está llevando al punto que nosotros como iglesia del Señor, como pueblo de Cristo, considerando que no somos un pueblo más en esta tierra, que somos el pueblo de Dios, y que como pueblo de Dios tenemos las reglas, las ordenanzas bien claras, y esta es una enseñanza tremenda. A mí me corresponde el versículo 9 y el versículo 10. Dice el 9, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mire con malos ojos a tu hermano menesteroso, para no darle, porque él podrá clamar contra ti, a Jehová, y se te contará por pecado. Una de las cosas que nos manda la palabra es que cuando hagamos la obra de Dios, la hagamos con alegría. Me da la impresión que esta gente daba por una imposición, y que cuando se acercaba el tiempo, el cumplimiento de los siete años, para que se le perdonara, este que tenía, comenzaba a mirar con malos ojos, al que le correspondía recibir la ayuda, o el préstamo, o lo que fuera, porque, claro, se acercaba el momento cuando yo tenía que ser perdonado, y quizá le sacaba el cuerpo, se escondía, y, caramba, la Biblia nos enseña también que no te escondas de tu hermano. Uno tiene que darse cuenta la necesidad que tiene nuestro hermano, y lo que la palabra nos enseña. Nosotros tenemos allá en Quibor, gracias al Señor, alguien tiene que hacer una obra y la otra. Allá hay un pastor hermano Puerta, que es un pastor bautista, que Dios lo bendiga. Amén. Él tomó como iniciativa ayudar a los niños discapacitados, y tiene un compromiso tremendo, y entonces él hizo saber eso a los pastores, y él tiene aproximadamente 70 niños discapacitados. Él les da todo, busca gente, él se mueve. Y nosotros miramos eso, hermano, como una gran obra, porque nosotros estamos haciendo otra obra, pero él ha tenido como una cosa que le llamó la atención, y creo que lo está haciendo muy bien. Nosotros nos unimos a su visión, hermano Puerta, y de vez en cuando nosotros hacemos una actividad en grande, también recogemos la cesta de amor, le llevamos, y hacemos actividades de conciertos, y todo lo que Dios nos da allá, nos da en esa actividad, lo compartimos con esos niños. No es cuestión de ver solamente el asunto, y orar, y oiga, tremendo, vamos a ayudarte con oración, y eso te va a ayudar. Una vez, por ejemplo, iban unos hermanos evangelizando, se encontraron con una señora, ya tarde, como a las tres de la tarde, se encontraron con ella, y la viejita, pues, cuando llegaron los hermanos, se alegró tanto, y dijo, ay, gloria a Dios que vinieron, que a esta hora no me he desayunado todavía, para que me ayuden. Y los hermanos, muy buenos para orar, le dijeron, vamos a hacer una oración, señora, para que Dios le quite esa hambre que tiene. Yo pienso que eso no se quitaba con oración, eso se quitaba era con queso, con espagueti, con espagueti, pero a veces somos muy buenos, como decía el hermano Juan, que sea referencia del hombre que cayó en las manos los ladrones, caramba, fácil es dar una palabra, fácil es hacer una oración, pero no es fácil sacar del bolsillo de lo que Dios nos haya dado para compartir. En este caso, esta gente allí, de lo que se está leyendo aquí, era gente que estaban bajo una imposición, y lo hacían en esa forma, estaban como dice presionados, si no lo hago, me cae la ley, pero aquí nosotros no lo hacemos en esa forma, porque la Biblia dice que el que reparte, debe repartir con liberalidad, y la palabra liberalidad es desprenderse de lo mejor y sin esperar recibir nada a cambio, es cuestión de entenderlo, que si vamos a dar algo, tenemos que darlo mejor y darlo con mucha alegría, y no esperar, no esperar en este caso que las circunstancias se presenten para no hacerlo, no, nosotros lo hacemos, por supuesto, como dice la Biblia, que cuando tienes poder para hacerlo, no te niegues, entonces si tenemos poder para hacerlo, debemos de hacerlo, y con alegría, el versículo 10 dice, sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón, cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios, en todos tus hechos, y en todo lo que emprendas, tremenda promesa, oye hermano, aquí hay algo importante, y eso nos lleva a otros tantos textos de la Biblia, pero metámonos en este, dice, sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón, este es una de las cosas, que a veces la gente da lo que ya no le sirve, cuando piensa en alguien para darle, siempre está buscando lo peor, si le va a regalar una camisa, ya da la que, la que ya usó bastante, y la Biblia dice que, uno tiene que preferir a los demás, en cuanto a honra, una vez en Manopuerta andábamos, recuerdo a Damaso Delgado, que Dios me lo bendiga, andábamos en Bogotá, Colombia, en una calle, por allá, y Damaso cargaba dos naranjas en la mano, y viene un policía y le dice, caballero, regáleme una naranja, y el hermano Damaso agarró la naranja chiquita, y se la regaló, y después que le regaló la naranja, entonces, se le viene el texto a Damaso, de que en cuanto a honra, prefiriendo a los demás, y el policía iba lejos, y ahí le dice, señor agente, señor agente, regreseme la naranja, deme la naranja, oye, el hombre me dio remolón, pues le dio la naranja, entonces cuando le dio la naranja, entonces Damaso le dice, señor agente, fue que me equivoqué, a usted le toca la grande, a usted le toca la mejor, porque la Biblia me dice, que en cuanto a honra, lo prefiera usted, ahora aquí dice hermano esto, dice, y no serás de mezquino, corazón contra él, o le darás lo que pide, en la mezquindad, es una de las cosas que destruye hermano, uno tiene que ser abierto, la Biblia dice que no seamos escasos, y en esto viene la promesa hermano, de prosperidad y de bendición, para todo lo que nosotros emprendamos, para todo lo que hagamos, habrá prosperidad y bendición, de parte del Señor, amén, 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 damos gracias a Dios, nos toca el versículo número 11, que estamos compartiendo esta mañana, del libro de Deuteronomio, y dice así, porque no faltarán, menesteroso, en medio de la tierra, por eso yo te mando, diciendo, abrirás tu mano, a tu hermano, al pobre, y al menesteroso, en tu tierra, amén, bueno, esta palabra, se complementa, con algo que dijo el Señor, en una oportunidad, a su discípulo, cuando dijo, a los pobres, siempre, siempre, los tendréis, con vosotros, siempre, iban a estar los pobres, en medio, de la tierra, hay mucha gente, que ha pensado, pero bueno, hasta cuando tanta pobreza, hay unos países, que no tienen pobreza, hay unos países, por allá, que no tienen pobreza, eso es falso, es muy falso, en Estados Unidos, no hay pobreza, es falso, es falso, en todos los países, hay pobres, porque la Biblia, se cumple, y Dios, no miente, y si el Señor, dijo que los pobres, siempre, iban a estar, es por algo, y si el Señor, recarga esta enseñanza, de que los pobres, iban a estar, y nos manda a nosotros, que debemos, de extender la mano, es porque, una de las cosas, que Dios quiere, para su pueblo, es la bendición, y sabemos que, la palabra, nos enseña, que cuando yo doy, Dios entonces, me va a dar a mí, cuando yo siembro, cuando yo me desprendo, sin esperar nada a cambio, entonces, eso desata, la bendición de Dios, para mi vida, aquí, en la segunda parte, dice, por eso, yo te mando, y hay una coma, ahí, un paréntesis, ahí, hay una pausa, por eso, yo te mando, quiere decir, que esto, no es algo que, no, bueno, si es que Dios pone, en mi corazón, yo lo voy a ayudar, si es que Dios, me hace sentir, yo le llevo al hermanito, es un mandato, de Dios, para nuestras vidas, meternos las manos, en el bolsillo, y dale, aquel que necesita, es una orden, de Dios, y más, si somos creyentes, más, si decimos, llamarnos evangélicos, más, si decimos, que predicamos, del amor de Dios, entonces, ahí, tenemos que demostrar, lo que nosotros, hemos aprendido, si Dios, nos bendice a nosotros, cuanto más, dice la Biblia, en Hechos, capítulo 2, versículo 47, que la iglesia primitiva, lavaba a Dios, y tenía favor, con todo el pueblo, y el Señor, añadía, cada día, los que habían, de ser salvos, cuando nosotros, ayudamos, a nuestro vecino, a nuestro prójimo, esa familia, queda agradecida, con Dios, y con nosotros, y esos son los primeros, que van a llegar, a la iglesia, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, bueno, el Señor, que no le faltaría, menesteroso a Israel, y también, cuando nos mandó, a predicar el Evangelio, nos dijo, que los, los pobres, serían bienaventurados, porque a ellos, les sería, predicado el Evangelio, el apóstol Pablo, fue a visitar, los apóstoles, y, ellos les recomendaron, que no se olvidara, de los pobres, o sea, que siempre, vamos a tener pobres, ahora, imagínese usted, que es capaz, de hacer un pobre, cuando no tiene, ni para comer, aquí dice la Biblia, en el versículo 12, el que me toca a mí, si se vendiera, a ti tu hermano, hebreo, o hebrea, y te hubiera servido, seis años, al séptimo, le despedirás libre, y cuando lo despidieras libre, no le enviarás, con las manos vacías, fíjate eso, lo que es capaz, de hacer un hombre, por necesidad, cuando a este extremo, llegaban la gente, en los tiempos bíblicos, terminaban vendiéndose, como esclavo, para poder sobrevivir, cuando leemos, la historia, del pueblo de Israel, en Egipto, cuando José, empezó a comprar, las tierras, de los egipcios, a cambio de comida, el pueblo, terminó vendiéndose, como esclavos, terminaron siendo, siervos, de faraón, la gente, es capaz, de hacer, lo que sea, cuando tiene necesidad, pero, aquí el Señor, le daba, instrucciones, al pueblo de Israel, que cuando se vendiera, un hermano suyo, hebreo, como esclavo, ellos, a los siete años, debían dejarle ir libre, no debían seguir, esclavizando, algunos, algunos querían, usar de astucia, en el tiempo de Nehemiah, quisieron usar de astucia, y aunque se cumplieran, los siete años, querían seguir, esclavizando, a sus hermanos hebreos, hasta que se levantó, Esdra, y les reprendió, por esta situación, y se libraron, de muchas cosas, en ese tiempo, de la usura, se libraron, de la esclavitud, entre ellos, que se esclavizaban, unos a otros, hermanos, esta situación, nosotros tenemos, ojos para ver, y cuando queremos, servir, solamente, con dar el paso, y comenzar a servir, Dios va, a abrir las puertas, el Señor dice, que el que da semilla, al que siembra, y pan al que come, multiplicará, vuestra cementera, no hay excusa, no tienes que decir, bueno hermano, yo quiero sembrar, pero no tengo, no tenemos, ni para nosotros, mira, al otro lado, del charco, allá en Europa, es más difícil, que la gente, ofrenda y diez, me debería ser, todo lo contrario, cuando la gente, gana más dinero allá, pero allá suelen, sacar cuenta primero, cuánto debo, tengo que pagar, y si me queda, es que doy para el Señor, y la gente, por eso no sale, de su miseria, los pocos, que aprenden a dar, nosotros como pastores, vemos sobre ellos, la bendición, vemos como se le multiplica, el sueldo, que ganan personas, con un salario sencillo, corriente, a veces viven mejor, que la gente, que tiene salarios altos, porque, el que tiene, quiere tener más, y mientras más tiene, más gasta, se compromete más, se mete más en deuda, hermanos queridos, cuando nosotros, queremos sembrar, Dios nos da, hubo un tiempo, allá en la ciudad de Málaga, donde, las fábricas de pizza, nos daban hasta 200 pizzas, para nosotros, hacer nuestro trabajo, de repartirle a los pobres, íbamos a la, a la lonja de pescado, así se le llama, el lugar de venta, ya de pescado, y nos daban hermanos, hasta 100, 200 kilos, de pescado, para dar, por un lado, la Cruz Roja, todos los excedentes, de las fábricas, de España, los recibe la Cruz Roja, y los reparte, entre las iglesias, y las asociaciones, para que ellos, sigan haciendo, su trabajo, la gente, quiere ayudar, los bancos, quieren ayudar, las asociaciones, quieren ayudar, a veces los ricos, quieren ayudar, pero hay tanto engaño, que ellos quieren ver, algo que esté funcionando, usted puede llegar, con muchos proyectos, en el papel, a decir, tenemos este proyecto, solamente necesitamos, un edificio, y comienzan a hablar, de cosas grandes, sin haber comenzado, un trabajo, la primera pregunta, que hacen las asociaciones, que colaboran en grande, con todas las ONG, es, que, cuál fue tu presupuesto, el año pasado, qué hiciste, el año pasado, ahora la pregunta, que nosotros tenemos aquí, incluyéndome a mí, para cada uno de nosotros, qué estamos haciendo, qué hicimos el año pasado, qué estamos haciendo ahora, por los necesitados, recuerda, que el que da al pobre, a Jehová presta, y el bien que hizo, se le devolverá, qué estamos haciendo nosotros, cuando vemos una necesidad, yo, vivo viajando, por los países, y en algunos países, a veces me encuentro, con situaciones, una radio, se va a cerrar, un programa de radio, se va a cerrar, porque no tienen para pagar, y teniendo uno dinero, va a seguir de largo, sí hermano, voy a llorar por ti, para que Dios te supla, y resulta que Dios, quiere suplirle, pero a través de tus bolsillos, para eso te ha dado, nosotros somos simplemente, administradores, mira, mira lo que es capaz, de hacer una persona, si se vendiera a ti, tu hermano, hebreo o hebrea, y te hubiera servido, seis años, al séptimo año, le despedirás libre, al séptimo año, debía despedirle libre, y no debía dejarlo ir, con las manos vacías, el versículo 13 dice, y cuando lo despidieras libre, no le enviarás, con las manos vacías, debías abrir tu corazón, y tu mano, para darle a aquella persona, que te había servido, gratuitamente, durante seis años, hermano, el señor nos guarde, de nosotros caer, en una prueba económica, uno de los, de los escritores, de proverbio, creo que era Lemuel, dijo, no me des riqueza, ni pobreza, si no manténme del pan diario, Gloria a Dios.